nos queda nada para llegar a mítico así que a ello vamos fácil fácil rápido rápido sólo seis partidas y llegamos al fin una vez más rango más alto de magick arena más alto sino a la clasificación valen a mítico y me gustaría quedarme entre los primeros claro pero no por esto este mes es tío entero de trabajo de junio y julio también voy a estar un poquito ligado pero bueno vamos a ver qué se puede hacer para el mes que viene empezamos la partida primera partida del día black heart siempre con el mejor control eso que más me gusta jugar de verdad y nos vamos a tirar el venanito vamos a jugar explorer voy a pasar olímpicamente estándar vale quizás probemos al principio de la season que viene probemos un poquito de nuevo al estándar vale no es mala mano al menos search for the kanta vamos a quedarnos esta mano podemos probar con uno de los tiburones it's this mono red no tiene pinta de que sea only mono red y no ya habría sacado algo burning tree emisery qué las manada cari cerro canta y nada de daño, ouchi se va si tenemos ese HAL fuera una discontinuidad vamos a sacar este Street Proctor para parar este Halloween Fountain y guardarme el Seed para intentar matarse Goblin, Chain Wheeler a futuro vamos a ver si llegamos a ese futuro ¿no? viene muy fuerte ok, podemos parar fácil aquí evitar daño Bing Bang Boom Bing no necesito respuesta ¿se encuentro un Seed? oh my lord oh my lord, pasamos oh yes oh yes anax yes, very well Fernando pass result we settle the wreckage busca de cinco tierras oh my lord what a gameplay super play aquí un montón de tierra así muy bien another Seed yes please paso oh por favor pega con todo ok ok then we stop here Embercliff Absorb Absorb 3 viditas paramos sin peligro sin miedo ok pero ya no puedes pegar ya declaro al atacante así que no sirve nada Lotusfield down let's go me encanta ese Lotusfield decline next no attacks and a turn burning tree resolve ¿para qué quieres pagar dos para ganar dos? es absurdo decline va a pegar ok perfecto resolve fast resolve settle again get out of here my friend you're losing so much de tierra ni tan malo de agua de afuera vamos a sacar sharp de spoon no attacks ya paga dos no paro no blocks largo de aquí transform discontinuidad ya podemos jugar libremente en the turn ya no pegas ¿verdad? faithful abs en salanes dos tiburones pim pam ahí tienes para robar ponente roba y en el turn fast my turn uh I mean ascanta uh memory dos tiburones cuatro cuatro de feri tail send de feri dos tiburones cinco cinco last one gg mono red controlada ah no oh no que nos quedan cuatro partidas para llegar a mítico oh my god ok ok en cuatro partidas estamos dentro estas si son easy peasy I think could be could be not vamos a ver vamos a verlo arcanis cuatro o arcanis cuarto lotus con una discontinuidad ok podemos jugar la discontinuidad para sacarse el otro pero luego como nos quedamos nos quedamos vendidos ¿no? muy buenas capito si bueno madrugador ajá yo madrugador pues me voy a quedar parado tendríamos sacados esta linterna quizás pues como me la quito ahora de la mano voy a llorar yes esto pues paz hasta que no ve el mano blanco no sé si quiero tirar el linterno o no paz uh faithful absence die monster no quiero que me haga daño prefiero que robe roba ¿otro black type? mmm ok pulsamos el control echamos el loto tiramos el tails send aquí sí submit auto pay result cinco manás tres ok chandra chandra me sabía que necesitabas mi ayuda me voy a buscar tierra pero bueno un cross uuuh la la ya ok dobbing subito fuera porque esta discontinuidad nos puede servir para parar el menos siete de chandra otro tren what else hoy se llega médico se llega bien se llega fuerte graveyard tres para ser ok 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 no nos va a fastidiar las cantas a menos que encontremos un setel necesito un setel de breakage typhoon typhoon fuera otro loto crocs afuera setel mmm setel e irrigate farmland irrigate farmland que entra en turn vamos a vamos a cobrar fuerte voy a quitar el memory soul no voy a jugar nada para dejar que se convierta no de hecho vasiliarse su propia criatura para ganarme un daño ok se transforma discontinuidad me la quedo para que no la vea a ver si le da primero a convertir a chandra por favor que roba esta loquisimo venga pulsa a chandra just do it venga dale mmm ok 3 pas pega settle settle the wreckage vamos a proteger no te hace daño no nos queda otra no pero que puedo matarnos fácil las tierras básicas si las tienen estamos un poquito fastidiados no pienso yo result es auxiliado es auxiliado y con Drácula para tomarme cantar mmm mmmm Exiliado, no quiero que eso vuelva Lotusfield fuera No voy a esconder, ¿sabes? No estoy seguro Vamos a robar Hace una discontinuidad y listo Fuera, no haces nada El contador ya lo han hecho No, no puedes activar la chandra No puedes activar eso Puedes activar otra cosa Puedes jugar un instantáneo para hacerme daño si lo tienes Pero nada más Nada más que nada más Ok, si tienes otro Proctor No quiero un Proctor Transform Settle the wreckage Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Settle puede salvarnos de eso La chandra debería de largarse Chandra Largo de aquí, por favor Get the fuck out of here Ay, pero ¿por qué robas ahora? Estás loco Espérate, por lo menos que entre End of the turn Me queda una vida Nos puede matar con otro Mooncrasher Giant Resolve Resolve Roba Pass 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 Hacemos Hacemos Settle 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 the wreckage Fuera largo de aquí Y si tienen otro Bonecrasher Giant Y si Uy, Lulu Por favor No, venga, corre Largo Lárgate Lárgate Por favor Me está chapando la tripa Yes Plus one Ah, claro Claro Es tan fácil como eso Puede robarla Puede robarla Puedo jugarla Un absorber Que no podemos jugar ahora Tenemos que haber robado No devolver a Chandra ¿No? Podríamos haber jugado en continuidad Si intentaba algo GG GG Chandra muy dolorosa Vamos a quedar 5 partidas De llegar a Mythic Anyways Un arraigados Mid-range Todo arreglado Todo arreglado No parece que haya mucha gente jugando Explore hoy, eh Al menos a estas horas Encuentro un oponente Y let's go, Riggs Me encanta ese Proctor Lotus Teferi Discontinuidad Perfecto Que no me mire la mano Doble Teferi No es útil Considero Ok Será Ithed Fenix Tiene toda la pinta de ser Ithed Fenix Con los Ithed Ganamos fácil Pasamos A ver si juega algo Bien Bien Proctor Loto Con esta linterna La ganamos bien A Ithed Fenix A Ithed Fenix Doble Gear Hulk Al cementerio Creo que está bien Ok Pega Tiene 3 manadas Muy duro esto Enzo No No Oh my god, why? Soled a lantern A lo mejor tiene un fe de juego A ver, tiraste el fire por si fuera Y... Ah no man, ah no Y turn Consider Soled Tienen las fábulas fuera Por una carta, no? Ok, me pega igual Por una carta, no? No, no... No, no... No, no... El cintillo No, no... No, no... No, no... No, 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 nunca, 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 nunca vas a hacerte una copia con esa epifaya sublime, no vas a hacerte una copia de esa reflexión de Kiki Jiki, no quiero yo, a ver, que se te pegué y se muere, vale, pero, no puedo dejar que hagas eso, ¿vale? que he perdido el turno, pero es que dos kikikikis ya son demasiadas copias lo que crea. ¿Entra o no entra? Y dos tierras. Oh my lord, ok, ok rex, no esta igual que va a caer luego, espero que no tenga otro torrente al gearhulk en mano para haber robado esa carta. Copia, pega, tiene un monton de maná, ha pegado con todo. Supongo que tendrá un torrente al gearhulk para copiar ese sublime. Anyways, criaturas, artefactos, encantamientos y graveyards. Si tiene un counter o si tiene un gearhulk, es GG. GG oponen. GG, what can I say? Encontraré hasta el hechizo, copiándose la epifanía. GG, GG. Ha sido muy mala mano, la verdad, demasiada tierra. Bueno, pues es partidas para llegar a Mythic, no problemo, podemos llegar fácil. Lulu ha decidido dormirse aquí. Al menos no encima del espacio, así que... Belgram, Proctor, Marche y Teferi. Ok, si me sale un Lotus, todo bien. Además podemos contrastar muchas estrategias sacándose Proctor. Dependiendo de lo que veamos ahora, ¿no? Blanco, verde, speaker heavens. Ok, yes, perfecto. Saquemos el hull. El Proctor dentro. Y el GG. Muy bien. Una vidita. Tierra girada. Cal. Proctor. ¿Eh? Very well, Pandango. I think. No hay nada. Apaga dos. ¿Eh? No sirve de nada ese ataque. My God. Ok. ¿Eh? Es el que más miedo me da en realidad. Un ángel y pues empezar a hacer copias. Nada. Nothing to do. Nothing a la una. Nothing a las dos. Teferi que va a entrar bien fresquito. Tiene un coco. ¿Qué con este company? Ok, angelote. Te puedes pagar dos. Van tres. Teferi. Last one. We need to move quickly. Esto y esto. No. 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 Porque podía apagar No por otra cosa Ah, pegas Qué valiente Paramos aquí Se muere el speaker ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Necesito que despegue la gage Last one Fear of Rain Y pasamos Sol Chemicero Paz Easy GG GG Parando la Collective Company Es partida No quiere seguir peleando Se queda sin fuelle Y nosotros tenemos el control Yes, yes Well played Opponent Well played ¿Por qué jugaron a Coco? A velocidad de Coco Juro No me lo entiendo Descontinuada Glacia Ligangio Ok, con esta descontinuada Autospeel Tenemos 5 manadas Para intentar jugar Sin memory Al menos que no sale con Proctor No sale con Proctor No tengo que jugar Esa discontinuidad No sale con Proctor Vamos a esperar A ver qué ocurre A ver qué tipo de bicho juega Para intentar sacarnos Otro Fire Rigging Dovins Beto ese Fire Rigging Pégate dos Muy bien Tengo que esperarme Pasamos Así le ha dado un pollito Pasamos 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 Uff Uff Muy duro No tiene nada Que poder buscar Con el Fire Rigging Bonito Dobins Beto Al segundo Fire Rigging Porque ese pollito Se iba a poner Duro Pero duro Pero duro ¿Qué ha pasado? No No Ya hay esto Yo Ya hay esto Que roza la silla Es que Ha habido ruido Qué susto Le démon Rush Malen Oh Si Proctor Si Proctor Es good Proctor Is life Proctor Is Love Gruul No me pío Paz No me pío No quiero sacar El Proctor Hasta que pueda Sacar ese loto Perdemos un turno De esa manera Pero Es conveniente Paladium Mir Uno Dos T3 No lo sé No lo sé Es mucho maná Es mucho maná What Artifact creature Or enchantment With Vale Ah Porque no es dos Es tres Me estoy equivocando Esto Aquí Autopay Es mucha aceleración De maná Para su Siguiente turno Ok Proctor Latos Fiel Y Te toca Oponente Uff Eso La moja Es peligro ¿Y cuántas manás Que hace ¿Vas a matar El Proctor O no? Decídete Fire Prophecy Muerte A ese Proctor Dame una carta Por otra Me voy I'm winning the game Right now Last one Robamos Esto de pie Esto de pie Yes Yes Of course Yes Cuántas de ellas Las tres Si roba cuatro Toca Plus Plus Tornicero Tornicero La moja es legendaria ¿No? Nos viene muy bien Este insane Yeah Roba una carta Sol Y un Dobbins Espíritu Oponente Lo siento Pero no No Dobbins Espíritu Una Una Dos Un Resolve Last one Last one Guard dos Tienes cinco manás Te puedo contrarrestar Lo que yo quiera Januar Visionary Que entre Por favor Resolve Tierra Tres manás ¿Qué haces con tres manás? Paladimir Resolve Discontinuidad Y otro Teferi My turn Tierra Menos Ocho Tierra 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 Ya has perdido Lo siento Siento mucho decirlo Pero es que has perdido Estás controladísimo Desde que Este peri Ha entrado Mira, ¿sabes qué? Discontinuidad Vamos a solucionar El asunto ya ¿Ok? I mean, this one Gigi Era partida Que podíamos entrar pegando Igualmente iba a robar primero Para quitar otra tierra Más Tres Victorias más Y estamos en Médigo Podemos Podemos con ellos Easy peasy Lemon squishing Price Play Play Let's go Numsfield MTG Sabes que hay más Y Shettles por algo, tenemos manos suficiente. Utilidad de los Hallowett. ¿Qué es adentro? Pasamos, no necesitamos ya chilear nada ahora mismo, pero que la veía, que veía la linterna. Un mal a más necesitamos. Turno 3, ahora mismo no puedo descartar nada, así que Proctor es bien. Pasamos. Pasamos. ¿En serio? Resolve. Carton Pargelion. Resolve. My turn. Pasamos. Lo va a pegar de uno. Ok. No es la linterna ahí, no puede activar Pargelion. Tierra, roba. Parado, vida, para. Ok. Russo. My turn. ¡Muy buena suerte! Otro Pargelion. Otro Pargelion. Segundo Pargelion. BING BANG. Una Faula. Resolve. Resolve. Perfecto. Resolve. Tierra girada. Sacred Foundry. Stitch Supplier. Resolve. Tres cartas miliadas. Vamos a robar dos cartas. ¿Qué tal la mañana? A ver. Wondering Emperor. Y Faithful Absence. La Wondering... La Wondering es mejor que el Faithful Absence. Tenemos Settle the Wreckage. Dos. Una marcha también es muy buena. My turn. Esta es tierra. Perfecta esa tierra. Ahora... A... Teferi... No. ¿Por qué? No necesito jugar nada. Resolve. Resolve. He estado viendo... Un día 23 horas en el mes de mayo. Que el Twitch me lo ha chivado. Madre mía. Y esto como se cobra. No, no se cobra. No se cobra. Vas. Yes. Un Wondering Emperor. Fatal Push supongo. Una o dos. Fuera. Un Wondering. Igual tengo Settle. Me da igual. Es que me da exactamente igual. Tengo que proteger las personas Otro ¿Puedo hasta copiarlo? No, porque es legendaria Interestín Pues estoy Tranquilo en casa Sin mucho que hacer Jugando a Magic Bien He descansado Al fin Puedo descansar ¿Tú cómo estás? ¿Usted cómo está? ¿Cómo va de curro hoy? Y ahora We settle the wreckage Exiliando un pargelion Nada nos hace daño Todavía están siendo Respirrafe No está la jefa Hay momentos de calma La calma es bien Una única tierra básica Genial, maravilloso Un momento de tomar decisión No es malo No es malo No es malo Sigue teniendo dos Pargelion aquí Mi turn Si tira el loto Rompo un par de tierras Rompo un par de tierras Pero no me interesa Tira la discontinuidad Así Plus one Aquí Podemos pegar gratis De tres De tres en tres El churi De tres en tres La cuestión es ¿Quiero Sacar el loto Y jugármela A otro set ¿O prefiero Tirar la discontinuidad Si no juega Uno Kiba Porque luego A partir de que el loto Está dentro A partir de que el loto Está dentro Podemos fácilmente Untapearlo con Teferi Y entonces Ya luego tirar el set Pero claro No tenemos maná Para ello Porque vamos a gastar El set Ahora En the turn Me he arriesgado Pero en continuidad Después te sirve Con el tape Cedra Así Nos sirve todo Nos sirve todo En realidad Vale Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar Que resuelva el Grisfan Vale Y ahora Cuando intente Devolver el par Helion Hacemos así Exiliamos el cementerio El oponente Todo bien exiliadito Resolve Pass Y puedes venir pegando Este supplier Vas a copiar O el boulder en Epicure Los boulder en Epicure Son mucho mejores Ok Paramos Pasca Pasca Yes Mille a 3 Pesol Croxa Uy 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 No puede jugar Can't stay away El primero son los kikiyiki Son muy duros Ok Sorin Un Grisfan Fuera Y se devuelve el Sorin Quizás Correcto Dirás ese Sorin I mean I mean Much better Right on schedule Keep up the pace Let your blade Do the talking 5 manás Una marcha de 0 Podemos eliminar una copia De cualquier cosa O Settle the breakage Ok Doble boulder en Puede matar La boulder en se No es tontería No es ninguna tontería Esto Tengo que dejar que entre Con la sangre A ver que declara Taki Sorin es Sorin What can I do Life link En todo Puede matar Mi wandering Emperor Si quiere Vale Vale Eliminamos una reflexión. No me lo pienso, robamos una carta. Perfecto, perfectísimo. Nada que pueda entrar. Nada que pueda entrar. Tenemos un Settle. Nada puede entrar por aquí. Lo máximo que puede hacer es Shoring más dos todo el rato. Vale, no ha descartado el cuarto Pargelion. Aquí hay tres Pargelion. Uno, dos y tres. Gracias por hacerme descartar. No puedes jugarlo, creo. Sí, sí puedes jugarlo. Muy bien. Resolve. Bueno, puedes pegarlo empinchado. Sí, claro. Sí, claro. Por supuesto. Stop that. Now, be the straw. My turn. Eiganjo. Son cuatro de daño. No me interesa. Es una tierra, a fin de cuentas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bah. Puedo encontrar otra seguramente. Transform. Vamos a buscar con Azkanta. Un Absorb. Vamos a hacer menos tres. Aquí. Largo de aquí. En the turn. No hay nada en el cementerio que te pueda devolver con ese Shoring. Y en cuanto encuentre un Faithful Absence, se lo voy a tirar, Shoring. Por favor, lo tengo claro. Uh, yes. A mi cara. Gracias. Many thanks. Descarto la tierra. No me da la gana. Absorber. Tres vida. Paula, fuera. Ahí tienes tu Croxa. Puedo jugarlo. Favula. Otra Favula. Okay. My turn. Otra de Rita. No. Primero Azkanta. Necesito ese Tifón. Tifón. No puedo jugarlo. La he liado, parda. Voy a hacer un meca tiburón. He liado, pardísima. Voy a hacer un meca tiburón, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer? Nada ¿En serio? Ok Joder, vida A mi cara No pegas Uy, 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 uy El oponente dice No quiero jugar más No quiero jugar más esta partida No bad No bad Me quedan dos partidas para llegar GG, correcto Super GG Dos partidas y llegamos Fácil y fácil Bueno No es mala mano Mono guay Mono guay Ah, no Ángeles Los angelotes Entonces un Street Proctor aquí viene Pero de putísima madre Ya, ya Street Proctor Sí, sí Anulando la entrada de cosas El campo de batalla Vanishing light Será si pagas dos, ¿no? Será si pagas dos Oh my goodness That's so fun That's so fun Oops Yeah I know Con tres manás que podemos hacer Podríamos hacer una marcha de dos Pero No, no voy a pegarte Prefiero defender Any turn Lo que necesitas es una mujer portátil Ya Por Valkyrie Sí Ganas cuatro vidas Y pagas dos Dos You have to pay for that You have to Yes Ganas cuatro vidas Muy bien Vas Y ya está Me toca ¿Qué vas a pegar? Te voy a parar al Bishop En fin What the heck Proponium Te paro sin miedo No tienes manada No puedes hacer nada Podremos exiliar el Bishop Pues Glacial Pero necesito tirar Este Memory Pasamos A ver por cual pagas A ver por cual paga A ver si se equivoca o no Perfecto Contador más uno Más uno Pas Puedes entrar ahora Un puntito de daño Al menos Paramos aquí Bing bang Memory de luz Faithful absence En march El dolor El Teferi Dolors Una victoria Y llegamos a mythical pin Después de tantos meses Sin poder llegar Como molesta un proctor A un montón de decks Es el counter De un montón de decks Un montonazo Sobre todo Sobre todo en el early play Y ojo Esta season Ha sido Horita A horita Poquitas horas De juego Una hora diaria Solamente Y alguna partida Suelta Que no he jugado Un fin de semana Fue una O dos partidas Creo recordar Básicamente Quince minutos Veinte minutos No más Básicamente Que no hacen falta Montones de horas Sino Saber el meta Conocer el meta Y Moverte De ladder Vale No jugar Estándar Si no quieres jugar Un tipo de mazo O si no lo tienes No hay más Vamos a ir tirando De B.H.O.D. Hasta que encontremos Un proctor Bonito proctor Monogreen Paralyzed druid Vamos a ir a esto Igual La usa para Generar maná No va a pegar Con ella Vale Eso podemos Exiliarlo Un proctor Lotus field Y así tenemos Cholones de maná Luego ya Tócate Perif Perif Se viene Padre Se viene Padre Vale Como tiene una criatura De fuerza Cuatro O más Puede pegar Con el Ronas No blocks Cinco What else Can I do What else Necesitamos Un set El de Greg Oh my lord Pide por esa boquita Alator Pide por esa boquita Hit me hard O bonen Hit me hard Vine a la cabeza Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Who cares Hay que hacerlo Robar la carta Específica En el momento Específico Al fin Después de Un montón de meses Sin poder llegar a Mítico Llegamos A Mítico Vamos a echar una Por The Loot Hemos llegado a Mítico Reto completado Para esta Season Este mes Vale A un día Vale Y estamos al 92% Terrible Terribilísimo Una sola tierra No podemos jugar Siquiera Descontinuamos Primero no lo jugamos No Loto Aquí más tierra Aquí Chart de fun Fuera Plains Tollgate Lantern Pasamos Y el del mundo Demasiada tierra Uy Uy La monoblues Pasamos No vamos a poder ganarle Va a ser muy difícil ¿Por qué lo juegas al final de tu turno? Y si tengo ahora algo para matarlo No has podido pensar No has podido pensarlo Si tengo ahora algo Que no puedes contar Rastar Que lástima Tiene la girada Pasamos Vamos Expectan Sailor 2-2 Paz Curious Obsesión Voy a parar Para que no robe Un counter Un counter Un counter Un rechizo Lofty Denial ¿Pero qué tiene ese deck? La monoblue Tiene esto Tiene un rechizo barato Uff Cómo duele esto Nueve Estoy robando cartas Si tiene otro Contrechizo Otro Lofty Denial No Vale Porque la puedo convertir Insta ¿Pero qué tiene esta? Gracias, Javito Te fuiste al combate en mal momentos, chico Muy mal momento Pasamos Problemas Que ya solamente necesita atacar con Supreme Phantom Resolve Y ya tiene Tiene que tener otro punto de chiste en mano Seguro Tiene con hechizo Uh, no lo tiene Pues Hasta luego, Cucodrilo Roba ¿Cuál es tu contra chiste? Estoy muerto Hasta con el faceless, Javito Viene pegando Si tienes un counterspell, lo tienes Si no lo tienes Necesitamos pagar 3, no podemos GG Roba una carta Disparamos la cita y 4 GG Muy buena, Stelmy, Joseca Ya hemos llegado a Mítico Para que venga una Monoblue Y nos parta el careto Not bad Qué bonito es Mítico Es el lugar donde el meta cambia cada 10 segundos Voy a echar una partida más Vale Y me voy a pirar Tengo un par de cositas que hacer Esta mañana me he levantado tarde Estoy teniendo el día libre Dije que a la T Y al final he empezado a la una y pico Estaba cansado Necesitaba descansar Pero vamos a jugar Canta Mientras tanto What Wow Ok Esta marcha tenemos que tirarse Tirársele a esa Ley Line O no vamos a poder hacerle target Con el Settle de Regage No vamos a ganar No voy a jugar No voy a jugar a esta granja, a mi ese death in silence no molesta tanto, no me interesa ahora mismo, me interesa ser glacial, hacer asi, poner 4, tirar ese doble smet afuera, quitar esa ley light, pagar por esto, y entonces luego hacer set al de breakage en la carita, que opinas oponent, que opinas, voy a ver 4, muy bien, pero esto me lo voy a quedar, esto me lo voy a quedar, sinceramente, 5, BAM, BOM, ok, 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 ok No has querido hacer Pues nada Pegaron dos, tres, claro Pega, pega Te pegue, pegue Nos vemos dos tierras Lo que nos pone en 7 y a parecer Frost canta Vente pegando otra vez con la tierra, claro Venga, pega Just do it Set the breakage Hasta luego A ver, puedes apretar hasta tres vidas Pero no más, venga Una tierrita básica Ahora, un Teperi Justo ahora Guiada No, un HAD Fuera, no lo quiero Transform Vamos a buscar algo Oh Shard the food Pasamos Ya Te voy a sacar el Shard the food No, no, no Y pasamos el turno Y tenemos un montón de manada Te voy a sacar un pedazo de tribuno Debe de encontrar algo Para quitar ese The Aspen in Silence ¿Pegas? ¿No? Voy a potenar, pero Maito Y oponente No sé en qué estás pensando Pero vamos, esto es GG para mí Y paso porque no puedo jugar nada más Pero es que ya te puedo jugar The Wandering Emperor Salí un tiburón 4-4 Volador Etcétera, etcétera Result Pass Discontinuidad Tiburón 6-6 Así me quito un Death Spinning Claro En el medio Un engaño Un engaño me puede servir Amigos, son muchos tiburones voladores Bien 7-6-7-6-4-6-8-6-7-7-9-4-8-9-3000-7-9000-7-10-15-17-8-3-10-15-15-100-15-18-17-7-0-6-1-15-1-15-18-8-6-1-15-100-18-1. 11-22-16-17-19-17-18-47-8-7-5-2-17-17-18-16-18-22-21-1. Estos tiburones 4-4 No sé No sé qué espera Su oponente de la vida Yo necesito esto No sé qué espera de la vida Con dos Shornados Aquí en mesa Anyways Dos a coin to your manco Oh manco of plenty Oh manco of plenty Oh Dos a coin to your manco Oh manco of plenty